Bueno, ahí le voy a poner en marcha el motor para que vean un par de tips. Vamos a usar cara vieja para que me tenga un minuto de celu. Una vez que está en marcha, vamos a regular el carburador. Vamos a dejarlo regulando. Hice la primer parte, cuando conecté la manguera, cada poquito va a arrancar, si no se va a hacerme raro. Una vez que ya arranca y está puesto en marcha, renacería. Ahora vamos a ver, lo importante es que largue acá el testigo de la bomba al agua. Siempre tienen que tenerlo con agua. Si ven que no sale, tienen que pagar y limpiar. Con un cablecito la salida del agua del agua. Yo ahora lo tengo con una heladerita porque no tengo un tacho para prenderlo. Con una manguera para que no se quede sin agua. Ahí está la manguera para que no se quede sin agua la heladerita. Y algo, vamos a sacar la tapa. Vamos a ver algo importante ahora. Vamos a regular el carburador. Hay un tornillito acá. Lo que hace es acelerarlo y desacelerarlo. Eso conviene por ahí. Cuando lo van a arrancar, estarlo un poquito más concentrado. Lo que pasa es que si no se acuerdan del punto en que lo dejaron, ya se ha conseguido regularlo. Y algo importante que me definió el mecánico. Cuanto más bajo esté regulado y el motor no se para, quiere decir que el motor está en buenas condiciones. Ahí está regulando muy bajo, no sé si se pueden escuchar. Y el motor no se para. Vamos a dejarlo un poquito mejor en el auto. Vamos a hacer un tornillito para que lo vea, es fácil de ubicarlo. Ahí estaría bien. Ahora vamos a ver cómo quemar la nasta el carburador. Para guardarlo y que no quede porquería en el carburador, que después lo que lo tapa. Vamos al ayudante acá. Ahí le saqué la manguera acá. Acá la manguera está libre, está sin nasta. Va a tardar en quemarse un poquito porque queda mucha nata en el carburador. Nunca acelerarlo muy al mango, así un punto muerto. No quiero seguir si no se pasa de vuelta el motor. Siempre más bien dejarlo regulando, no hay que acelerarlo fuerte. Si te vas a tirar los huecos, no tienes que parar. Ya que no hay que acelerarlo. Que suelo buscar el agua. . No puedes dejarlo que el agua. No puedes dejarlo de ese agua. Vamos a ir a corte con el agua. Ya está. En la laguna, nos vamos a necesitar el agua. Esto en una laguna cuando nos faltan los huecos. 150, 200 metros ya le tienen que sacar la manguera a la nasta para que vaya quemando y no después estar en la orilla con el motor chupando barro en la orilla ahí se para ahí se queda sin nasta pero hay que hacer lo siguiente tirar el cebador acá va a costar porque no está muy firme y jugarle un poco sacándole el cebador y poniendo el cebador cuando ven que se va a apagar le tiran el cebador le vuelven a sacar y ahí vuelven a tomar la nasta al retirar el cebador un poquito ahí lo vuelven a sacar y así es la mejor manera de quemar la nasta para que vean que no arranca más siempre un poquito de acelerador listo no hay más nasta esa es la mejor manera de quemar bueno, por último aparte de un buen secado y un lubricado con W40 en los movimientos y en la hélice otra recomendación es tapar el conector de la manguera del motor yo lo hago con un nylon y una gomita, una bandita elástica y esto para transportarlo en el baúl del auto lo mismo porque evita sobre todo en calles de tierra que le entre el polvillo que en todos los baúles de los coches siempre entra polvillo eso y el tanque en la hélice de la manguera del tanque la tapa tapada con una bolsita y una gomita bueno, los vecinos son de fiesta en cuarentena la toma de la manguera del tanque también tapada con nylon y una manguerita perdón, una manguerita elástica y la manguera del motor también todos los picos tapados con nylon y una gomita para que no se salga sobre todo para transportar en una casa no tanto pero para transportar un baúl en auto en calle de tierra sobre todo en la mayoría de las lagunas esto se llena de tierra y puede empezar a trabar el mecanismo y también chupar la porquería del tanque o de la basura que tenga y meterlo dentro del carburador bueno, eso es todo